Primero, a Dios las gracias y también a cada uno de ustedes por hacer acto de presencia en esta mañana. El fin ya todos lo conocemos, ¿verdad? Bendito sea Dios que sí hay agua en este proyecto. Hubieron algunas dificultades y yo creo que todos lo conocemos. Se tuvo que hacer un sacrificio un poquito más fuerte. Y hablo directamente de que se encontró Roca, ¿verdad? Que ustedes manejan bien esos términos, este tema. Y eso hizo que se prolongaran los días, ¿verdad? Que se había estipulado, creo que de 20 a 30 días. Pero al final, ¿cuántos días? Como 40, 45 más o menos. Y entonces con eso, también la municipalidad tuvo que, ahí sí que desembolsar una cierta cantidad también de recursos para ir cubriendo con el combustible. Entonces, a lo que voy es que uno es, lo interesante es que sí logramos, ¿verdad? Este bendito líquido. Por otro lado, se demuestra la buena disposición también de la municipalidad a través de los compañeros del Consejo Municipal y mi persona, que buscamos ahí los mecanismos de cómo ir consiguiendo este recurso. Entonces, y hoy que tenemos la oportunidad ya de decir, bueno, el labo ahí está, es una gran bendición, ¿verdad? Por lo tanto, yo les digo, sintámonos muy contentos, muy satisfechos por el trabajo y, por supuesto, agradecerle enormemente a ustedes como institución por también estar acá y haber ejecutado esta obra. Y vamos a llevar, o llévense en la mente ustedes, en el corazón de que, ¿a cuántos, a cuántas personas no va a beneficiar? Este, ya los niños, este, las mujeres, que principalmente desde que se levantan, ¿verdad? Ya lo que buscan es el agua. Entonces, ya teniendo buena agua, yo creo que también es parte del desarrollo del ser humano y por lo cual nosotros, pues, estamos muy agradecidos con ustedes por la buena disposición y hoy, pues, no es la excepción siendo domingo, acá están. Así que, yo sí, les agradezco y los felicito, ¿verdad? Y que en el caso nuestro, pues, así lo hemos venido trabajando también cuando hay necesidad. Yo he dicho, no hay horario, ¿verdad? Entonces, sí que, bienvenidos aquí a Shatzán Banco nuevamente y alguien de ustedes que tenga algunas palabras, como decía nuestro alcalde de auxiliar, mientras ellos se preparan para platicar un momento con la gente también, dejando algunas recomendaciones y parte también de lo que llevó esta obra, ¿verdad? para que ellos también puedan valorar, este, tanto el proyecto como la gestión que se ha hecho a través de las diferentes instancias. Así que, bienvenidos. Si tienen algunas palabras, por favor, también. Muchas gracias.